Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos México, segunda temporada. En esta ocasión, Mariana Echeverría está siendo fuertemente criticada en redes sociales debido a que esconde la comida en la competencia. Y es que recientemente las cámaras del reality captaron un momento muy malo para el equipo tierra, pues Mariana estaba en la cocina escondiendo la comida. Sin duda, esta actual temporada de la Casa de los Famosos México ha dejado momentos muy malos para algunos habitantes que sin duda saldrán del reality con su imagen dañada. Y al parecer, la carrera de Mariana Echeverría tomará este rumbo y más ahora que los seguidores del reality la observaron escondiendo comida con la ayuda de Agustín y de Cian. Pero todo inició porque recientemente los habitantes recibieron la compra semanal. Agustín, Mariana y Cian fueron los encargados de acomodar los alimentos en la cocina. Esto provocó que Mariana Echeverría recibiera fuertes críticas en redes sociales por esconder la comida que no solamente le corresponde al cuarto tierra, sino también a todos sus compañeros incluyendo al cuarto mar y que además es indispensable para mantener el bienestar dentro de la competencia. Recordemos que hoy precisamente los habitantes recibieron la compra semanal y lo primero que hicieron fue empezar a esconder algunos alimentos con la ayuda de Agustín y de Cian. Sin embargo, este es un acto más de los muchos que ha realizado Mariana dentro de la competencia y que ha provocado que no sea del agrado de los seguidores, pues solamente están esperando que Mariana llegue a quedar nominada y aseguran que no recibirá votos suficientes para que salga de la competencia. Incluso Mariana podría ser la primera habitante del cuarto tierra en salir de la casa. Pues recordemos que en ese cuarto hay muchos habitantes que no son muy queridos por los seguidores del reality. Sin embargo, las críticas no solamente fueron para Mariana, sino también para Agustín y para Cian. Además, resaltaron que como era posible que el cubano se prestara a este tipo de acciones y más aún cuando Cian ha platicado que él en su país sufrió por la escasez de alimentos. Y bueno, déjame conocer tu opinión. ¿Qué te parece esta actitud que está tomando Mariana Echeverría dentro de la competencia de esconder la comida para todos los participantes? Déjame tu opinión en los comentarios y te espero en un siguiente video. Gracias por ver el video.